El anime de los furries ha llegado al fin al canal. Beastars vino para quedarse en nuestros corazones. Hablaremos sobre los aspectos positivos y negativos que tuvo el anime. Comencemos. El anime trata sobre Legoshi, un lobo que trata de vivir en paz en la Academia Sherrington, pero su vida no es tan sencilla como parece, ya que al ser un carnívoro, tiene que tratar de controlar sus impulsos y sobrellevar la desconfianza que sus compañeros herbívoros tienen sobre él por el simple hecho de ser un lobo. Las cosas se empeoran cuando se enamora de Haru, una coneja. Beastars es un anime que destaca por su historia, su animación y también destaca por la musicalización, que si bien es cierto, es olvidable, pero por lo menos te atrapa en los momentos importantes. Eso sí, la animación en 3D, pese a todo lo que yo creía, pudo cumplir con mis expectativas. No hubo errores garrafales y al mismo tiempo se siente entrañable. Comparando a los personajes con sus homólogos del manga, aquí se ven mejor. La historia simplemente es maravillosa. Hace todo lo que Disney no pudo hacer con la historia de Zutopia. O sea, mostrarnos los aspectos negativos de una sociedad donde los carnívoros a cada rato acosan a los herbívoros. Una sociedad cruel que de una u otra forma harán reflexionar a Legoshi. El opening es maravilloso. Su animación stop motion, de cierta forma, retrata muy bien los impulsos carnívoros de Legoshi. Los ambientes son increíbles. La historia, a pesar de no tener un desarrollo fijo, se empeña en mostrarnos casos que a Legoshi y Haru afectarán física y emocionalmente. Y para terminar en esta parte, debo admitir que los personajes en su mayoría son agradables y difícilmente los olvidarás tanto en el anime como en el manga. Pero nada es bonito en esta vida. Este anime no es la excepción. Beastars por momentos es tedioso y lento a tal punto de que fácilmente puedes reemplazarlo con animes genéricos. Otro punto en contra es que el anime es menos gráfico que su contraparte en manga. Pero trato de no darle mucha importancia a esto puesto a que al tener una animación en 3D, es comprensible este aspecto. Pues, en dicha animación, no es tan sencillo animar la sangre o los momentos crueles que se pudieron ver en el manga. Pero ciertamente, esto le resta impacto a la historia. Fuera de eso, no hay muchos aspectos negativos que le pueda encontrar al anime, más allá de lo que pueda ser una floja animación en 3D. Eso sí, algunos personajes son planos o carecen de momentos en pantalla, que puedan hacerlos ver importantes. Son pocos los personajes destacables como el panda que ayudó a Legoshi o la banda que secuestró a Haru. Pero lo cierto es que estos personajes solo tienen pocas apariciones en comparación a los demás. Es algo preocupante que no se haya profundizado mucho la relación de Legoshi con su amigo o la relación de Luis con Haru. Del 1 al 10, a Beastars le doy un 8. Es un anime que juega mucho con la psicología de los personajes y su mundo. Por cierto, esperaba algo genérico pero me encontré con un anime que tiene muchas historias por contar. Y el cual por lo menos, pudo hacer que todos sus personajes sean recordables. Planos, pero muy recordables. Por cierto, le confirmaron segunda temporada y es muy probable que aquí, varios personajes se desarrollen mejor que en esta temporada. Aún no hay fecha de estreno, pero en todo caso, manténganse en contacto con mi canal secundario, donde siempre subo noticias de anime, manga y videojuegos. Bueno chicos, eso fue todo en esta ocasión. Ahora es momento de continuar con las reglas. No olviden likear y compartir el video. Tampoco olviden seguirnos en las redes sociales. Y ya que mencioné a mi canal secundario, por favor, no olviden seguirnos allí. No se arrepentirán. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!